Estimados estudiantes de nivel 4, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase de biología del día de hoy. Bueno, esta semana nos toca trabajar lo que viene a ser la organografía vegetal. Cuando hablamos de organografía vegetal, pues hacemos referencia a los órganos que constituyen a las plantas. Para poder empezar, lo primero que tendríamos que mencionar es que si hablamos de organografía vegetal, habitualmente esto se da en plantas superiores denominadas cormofitas. Cuando hablamos de las cormofitas, pues no, son las que tienen cormo, ¿no? Y estas cormo, pues estamos hablando de que tienen raíz, ¿no? Tallo, hojas, que serían las principales características de las cormofitas. Habitualmente, pues todas estas plantas superiores denominadas cormofitas, pues se van a dividir en, van a dividir sus órganos en dos grupos. Los órganos vegetativos constituidos por la raíz, ¿no? Y los órganos, pues en este caso, los órganos vegetativos conformados por raíz, tallo, hojas y los reproductivos como la flor, el fruto y las semillas, ¿no? Dentro de los órganos vegetativos, pues está la raíz que cumple funciones de fijación, absorción, almacenamiento, el tallo que cumple función de sostén y transporte, mientras que las hojas, pues cumplen función de fotosíntesis, ¿no? En lo que vienen a ser de estos tipos de órganos que encontramos de lo que viene a ser la organografía vegetal. Muy bien, vamos a empezar en órgano, ¿no? Vamos a empezar por la raíz. ¿Qué podemos decir de la raíz? Dice que es el órgano de las plantas superiores, casi siempre subterránea. Presenta, en este caso, fototropismo negativo, geotropismo positivo. También podríamos hablar de un hidrotropismo positivo, ¿no? Fototropismo positivo significa que crece en contra de la luz, escondiéndose de ella. Geotropismo positivo que crece a favor de la tierra, reenterrándose cada vez más en ella, ¿no? Y hidrotropismo positivo sería que crece en búsqueda del agua también. Desempeña varias funciones, entre ellas, por ejemplo, la absorción y la conducción de agua y de sales minerales. Permite la acumulación de nutrientes, el almacenamiento de nutrientes. Permite sujetar a la planta al suelo y también permite realizar procesos de respiración. Bueno, la raíz está formada por el cuello, que es la parte fronteriza entre la raíz y el tallo. ¿No? En este caso vamos a ver de qué va a haber, pues, ¿no? La zona de ramificación, donde la raíz empieza a ramificarse en raíces secundarias, pues, dando aquí, en su mayoría de los casos, una raíz principal que se va ramificando, ¿no? En la parte terminal de lo que viene a ser la raíz principal encontramos la zona pilífera, donde está, pues, una gran cantidad de vellosidades absorbentes, ¿no? O pelos absorbentes que permiten justamente absorber nutrientes, aguas, sales minerales. Entonces, entre la zona pilífera y la cofia, que sería la punta de la raíz, que permite justamente enterrarse cada vez más y más y más en el suelo, encontramos la zona de crecimiento, que es donde vamos a encontrar una gran cantidad de tejido meristemático, que va justamente a permitir el crecimiento, en este caso, hacia la profundidad del suelo, ¿no? En el interior del suelo. En este caso sería el meristemo primario, ¿no? Que está permitiendo crecimiento longitudinal y, bueno, pues, también el meristemo secundario que estaría permitiendo el ensanchamiento de la raíz. Podemos encontrar que las raíces pueden clasificar según su origen. Bueno, hay las raíces normales o radiculares, que son las que provienen de la radícula del embrión, como, por ejemplo, en las habas, en las albergitas. Y también hay las raíces adventicias, que son las que derivan de la radícula o no derivan de la radícula, ¿no? Se presenta ordinariamente, por ejemplo, en el tallo del trigo, del maíz, etc. Por su forma, tenemos la raíz típica, una piforme o pivotante, propias de las dicotiledonias, gimnospermas con raíz principal y secundaria, ¿no? El naranjo, el roble, el rosal, son un ejemplo de estas raíces típicas. Las raíces atípicas, fibrosas o fasciculadas, propias de las monocotiledonias, con raíces secundarias bastante pronunciadas, como la cebolla, el trigo, palmeras, etc. Las raíces tuberosas, que tienen un cuerpo grueso y carnoso, ¿no? En estas, por ejemplo, son tuberosas napiformes, que están formadas por una raíz principal gruesa, ejemplo, la zanahoria, el nabo, la remolacha, y las tuberosas fibrosas, que sí lo están formadas por muchas raíces gruesas, como la dahlia, la batata, etc. Aquí justamente vamos a ver, esta es una pivotante, ¿no? Aquí vemos las fibrosas, las tuberosas, ¿no? Las tuberofibrosas, que es una combinación entre ambos tipos de raíz. Aquí veríamos, pues, también que son las raíces, bueno, en este caso, pues, las raíces adventicias, ¿no? Las raíces tipo bulbo, ¿no? Las raíces tipo rizoma, etc. También podemos encontrar el tipo de raíces por el medio en el cual viven. Por ejemplo, encontramos aquí lo que vienen a ser las raíces terrestres, que viven debajo de la tierra, tal como la palmera, el rosal, ¿no? Las raíces aéreas sin pelos absorbentes, como, por ejemplo, las orquídeas. Raíces acuáticas que se desarrollan en el agua sin pelos radicales, que se ven como, por ejemplo, en el repollito de agua, o las totoras también, ¿no? También tenemos las raíces epífitas, que son raíces aéreas que viven sobre otros, como, por ejemplo, también las orquídeas. Por su consistencia, pues, hay raíces leñosas, propio de árboles, arbustos, dicotiledonios, semileñosas, que son raíces fibrosas, duras como el de la palmera, herbáceas, que son raíces bastante frágiles, como la del trigo, el pensamiento, etc. Y carnosas, como el rábano, la zanaboria, la remolacha, etc. Habiendo hablado de las raíces, podemos pasar a hablar del tallo. Decimos que el tallo es la porción de las plantas vasculares que acostumbra a llevar hojas y yemas. Suele ser aéreo, erguido y alargado, aunque en algunas plantas presentan estructuras muy modificadas, como, por ejemplo, en las enredaderas, ¿no? Los puntos de los tallos que brotan las hojas se llaman yemas, ¿no? También se llaman nudos. Y el espacio comprendido entre nudos se llaman entre nudos. Las principales funciones del tallo es formar y mantener a las hojas y las estructuras de la reproducción, conducir agua y nutrientes y almacenar sustancias alimenticias. Las principales funciones del tallo también son formar y mantener justamente a las hojas y las estructuras de reproducción. Bueno, aquí hay una repetición, ¿no? Pero también aquí diríamos que algunos casos, algunos tallos pueden representar la reproducción vegetativa. Como, por ejemplo, en el tallo de lo que vienen a ser las fresas tienen unas puntitas como las flechas que se llaman estolones y permiten la reproducción de la planta. Cuando estos estolones salen de la plantita y llegan a la tierra pueden llegar a formar un nuevo, una nueva planta. La clasificación de los tallos Bueno, antes de pasar a la clasificación aquí vemos las partes, ¿no? Vemos que justamente está el tallo principal del cual salen tallos secundarios o ramas. Y del tallo justamente están las yemas que producen los nudos y donde se van a producir las ramas y las hojas. Ahora entre nudo y nudo encontramos los entre nudos, ¿de acuerdo? Tenemos una yema principal que es la yema de la punta del tallo que permite el crecimiento longitudinal y las yemas axilares que permiten el crecimiento de las ramas. Por su clasificación pues vamos a encontrar tallos por su forma, por ejemplo el tronco que es leñoso, grueso, ramificado como de árboles como el cedro, caoba, pino. Los tipos estipes que son cilíndricos, sin ramas y terminan en un conjunto de hojas como la palmera. Los de tipo caña que son cilíndricos, huecos y macizos como el trigo, la cebada, la caña de azúcar. Los tipos tubérculos como el caso de la papa. Tipo bulbos como por ejemplo el que forma discos y consistencias carnosas como la cebolla. Los tipos rizomas que crecen horizontalmente como por ejemplo el jengibre que es el quión. Por su situación encontramos tallos aéreos como el tallo de los árboles, arbustos y hierbas. Tallos acuáticos como la totora y los juncos. Tallos subterráneos como la papa, la cebolla y el lirio. Y también encontramos clasificados por su consistencia. Los tallos leñosos que son duros como el cedro. Tallos carnosos que son cargados de agua como el cactus. Tallos herbáceos que son delgados, flexibles como el tomate, el trigo. Aquí tenemos por ejemplo lo que son los tallos tipo tronco, el estipe, la caña, los de los arbustos. Tallos el ciodófilos, estolón, hierbas, norrizomas, tubérculos, bulbos. Que son algunos de los diferentes tipos de tallo que hemos mencionado. Ahora pasamos a hablar de la hoja. La hoja pues es un órgano vegetativo normalmente de color verde formado o de forma aplanada que podemos mencionar en este caso que obedece pues a un fototropismo positivo porque habitualmente crece pues en búsqueda de lo que viene a ser la luz. Por otro lado también decimos que es el órgano de la respiración y de la transpiración ya que a través de él se permite pues absorber gases como el dióxido de carbono y botar vapor de agua y oxígeno que son pues desechos de la fotosíntesis. Y también pues permite la elaboración de la savia elaborada o convertir la savia bruta en savia elaborada ya que justamente pues las hojitas son las que permiten la producción de o la realización de la fotosíntesis. El origen de la hoja bueno pues si la planta está en proceso de formación durante la germinación o la semilla las dos primeras hojas que se forman a partir del desarrollo de la plúmula que lo vemos acá ¿no? o la gémula del embrión de la semilla. Si se trata de un vegetal ya formado las hojas se van a originar a partir de las yemas foliares de lo que vienen a ser ya los tallos. ¿no? Pero ahí vemos como por ejemplo cuando la semilla está germinando las hojitas se forman a partir de la plúmula. Partes de la hoja pues encontramos la vaina que es la parte que permite unir a lo que viene a ser la hoja al tallo el pequeño tallito de la hoja ¿no? que lo sostiene se llama pesiolo ¿no? En la vaina también encontramos la yema axilar también podríamos hablar de que la parte de la unión del pesiolo con el limbo que sería toda la parte ensanchada de la hoja la parte plana de la hoja es la base ¿no? y a través de la cual la ramificación del pesiolo dentro de la hoja se llama nervadura muchas veces esta nervadura se puede ramificar como podemos ver originando nervaduras secundarias tenemos el borde la punta de la hoja que sería el ápice y la cara de la hoja que da hacia la luz se llama ax y la parte posterior de la hoja ¿no? que no da a la luz se llama embés entonces esas serían las partes de la hoja ahora los tejidos de la hoja pues tiene un tejido tegumentario que este tejido tegumentario estará representado por el tejido epidérmico que es el que vemos aquí en la parte superior formando el ax el tejido de elaboración está representado por el tejido parenquimático clorofiliano que justamente vamos a encontrar aquí el parenquima clorofiliano que justamente va a tener gran cantidad de clorofila para la realización de la fotosíntesis y el tejido de transporte que encuentra representado por el silema y el floema que permiten justamente que pues se prueba a llevar lo que viene a ser la savia bruta a la hoja para que se transforme en ella en sabia elaborada habitualmente se hallan en las nervaduras los vasos leñosos o silemi los vasos liberianos o floema clasificación de las hojas podemos clasificarlas por ejemplo por la forma de limbo hay hojas simples las ovaladas elípticas acorazadas forma de corazón aflechadas aciculares forma de aguja lineales las compuestas las bipinadas las paripinadas las imparipinadas trifoleadas palmeadas compuestas vitrifoleadas ¿no? por el borde del limbo enteras aserradas dentadas lobuladas hendidas ¿no? partidas etcétera por las nervaciones una uninervia paralelinervia peninervia palminervia peltada curvinervia que son por las nervaduras que vamos a encontrar en las hojas sus clasificaciones pasamos a hablar de la flor cuando hablamos nosotros de lo que viene a ser la flor tenemos que entender que es el órgano reproductor de ciertas plantas fanerógamas que producen frutos que a su vez se encierran a las semillas y que no todas las plantas pues forman estas semillas y no tienen flores las condíferas por ejemplo forman semillas en las escamas de una estructura llamadas piñas ¿no? y estas semillas pues no están dentro de un fruto como a diferencia de otras como el durazno la manzana etcétera ¿no? las estructuras de la flor serían el pendúnculo floral constituido por el tallo que constituye el pie de la flor presenta internamente tejido colenquimático y ausencia forma de y su ausencia forma una flor cécil bueno este de acá sería el pendúnculo floral ¿no? como vemos tiene su receptáculo que sería la parte más ensanchada de este pendúnculo ¿no? ahí está también conocido como receptáculo floral es la dilatación es la dilatación del pendúnculo meramente platillo donde se insertan los verticilos florales los verticilos florales como los sépalos los pétalos y todas las demás estructuras de la flor y los verticilos florales que son justamente con las hojas al modificarse pasan a formar diversas partes de la propia flor entonces vamos a ver cuáles van a ser esas partes pero acá ya conocemos el pendúnculo el receptáculo floral y todo lo demás forma los verticilos florales los verticilos florales son cuatro uno el cáliz dos la corola que son cumple función parasexual más que nada de protección tres el androceo y el cuatro el gineseo que cumple función sexual estaríamos hablando desde las partes más externas hacia las partes más internas el cáliz sería la parte más externa sería el primer verticilo ¿no? formado por los sépalos ¿no? que justamente en su conjunto pues estarán el cáliz son las hojitas verdes debajo de los pétalos ¿no? luego tenemos justamente a los pétalos que formarán la corola o segundo verticilo ¿no? que son justamente estas hojitas de colores multidiversos ¿no? bastante atractivos ¿no? y con fragancias bastante peculiares entonces ahí tenemos lo que vendría a ser el segundo verticilo los pétalos que forman la corola ¿no? luego tenemos al androseo que representa el aparato reproductor masculino formado pues por lo que son los estambres y estos estambres a su vez formados por las anteras que son la cabecita de los estambres cada uno formado por dos tecas y donde en el interior se encuentran pues los sacos polínicos ¿no? donde están justamente el polen que va a contener pues a los espermato a los espermatozoides ¿no? o espermatofitos ¿no? y luego el último verticilo sería el gineseo que está en la parte central y en este caso pues encontramos que viene a ser o formado por el pistilo ¿no? también formado por los denominados carpelos que tiene un estigma que es el orificio de entrada un estilo que es el conducto y un ovario en la parte aquí media donde están los óvulos que van a tener que ser fecundados si nosotros lo viéramos de arriba a abajo el verticilo 1 ahí están los cépalos que forman el cáliz verticilo 2 los pétalos que forman la corola verticilo 3 los estambres que forman el androseo y verticilo 4 pues el pistilo o gineseo ¿no? entonces ahí tenemos los verticilos florales acá podemos observar lo que vienen a ser los órganos reproductivos ¿no? justamente acá está pues el androseo los estambres y el gineseo formado por el pistilo aquí vemos que justamente el estambre está formado por un filamento por la antera y la antera está formado por dos tecas y en su interior encontramos el polen mientras que en el caso del gineseo que sería el órgano reproductor femenino está formado por un orificio de entrada que es el estigma el estilo que es un tubo conductor que va a llevar al ovario donde dentro del ovario pues estarán los óvulos ¿no? donde justamente se producirá la fecundación aquí vemos como por ejemplo las tecas se abren para liberar los granos de polen donde en su interior encontramos los espermatozoides que fecundarán a los óvulos que están en el interior del ovario del pistilo ¿no? acá justamente está el óvulo en el interior de los ovarios del pistilo se unirán y se producirán pues lo que viene a ser la polinización o fecundación en este caso pasamos al fruto decimos que es el órgano o en este caso cuando hablamos de la flor es el ovario fecundado de las plantas con flor la pared del ovario engorda y transformándose en una pared del fruto y se denomina pericarpe cuya función es proteger a la semilla funciones del fruto contener y proteger a la semilla contribuir en la dispersión de la semilla atraer animales que dispersan las semillas ahí está entonces aquí vemos justamente que el pericarpio sería toda la consistencia del fruto y en el interior encontramos a la semilla ahora este pericarpio está formado por un endocarpio que sería pues la capa protectora de la semilla un mesocarpio que sería la parte comestible del fruto y un epicarpio que sería la cáscara del fruto aquí vemos por ejemplo que los ovarios de las flores se van a transformar justamente en fruto donde vamos a ver pues que los carpelos se van a convertir en las epidermis externas en el epicarpio la cáscara el mesófilo o parenquima en el mesocarpio que sería la parte comestible del fruto y el embezo epidermis interna en el endocarpio que sería la parte superior de las semillas todos ellos forman el pericarpio que justamente forma el fruto y lo que sería el rudimento seminal o sea el óvulo ya fecundado formaría la semilla en el interior justamente del fruto finalmente terminamos viendo lo que viene a ser la semilla y decimos que la semilla es el producto de la doble fecundación del rudimento seminal del óvulo y sus partes tiene la testa o envoltura protectora que proviene de la primina o envoltura del redimento seminal o rudimento debía decir seminal el embrión o cigoto maduro que presenta el epicótilo el hipocótilo y los cotiledones el endospermo tejido nutricio el tecmen que es la envoltura que proviene de la secundina o envoltura del rudimento seminal el peristemo que proviene de la transformación de la nucela o rudimento seminal y el cotiledón o hoja modificada para almacenar sustancias nutritivas aquí justamente vemos el fruto está el tegumento que sería la cáscara perdón la semilla acá está el tegumento que sería la cáscara de la semilla y aquí vamos a encontrar el germen que está almacenando sustancias nutritivas para asegurarse que el embrión pueda sobrevivir y ahí vemos los cotiledones el hipocólito y la radícula del embrión aquí también podemos ver pues justamente toda esta estructura ¿no? muy bien ahí está el epicólito que va a formar la plúmula que cuando está justamente por germinar pues son las dos primeras hojitas que van a formarse parte de la plantita de esta forma hemos terminado con la clase del día de hoy ahora nos toca resolver nuestra práctica dice el cormo está formado por bueno el cormo pues está formado por las estructuras como la raíz el tallo y las hojas de la planta ¿ya? entonces raíz tallo y hojas el conjunto de sépalos se llama cáliz alternativa B ¿ya? un estambre presenta filamento conectivo y entera alternativa B 4 no forma parte del grano de polen estaríamos hablando en este caso del anterozoide que son más bien receptáculos que permiten justamente contener a estos alternativa E 5 es un tipo de polinización abiótica ornitógama a aves ¿no? quiropterógama por ejemplo murciélagos entógamas lo que vienen a ser insectos ¿no? y artificial bueno la mano del hombre entonces un tipo de polinización abiótica es la anemógama que es producida por el aire alternativa C ahí pasamos a las 9 escribe las partes del fruto bueno pues aquí en la parte del medio sería la semilla ¿no? la cubierta de la semilla sería pues el endocarpio la parte media comestible el mesocarpio y la cáscara del fruto sería el epicarpio el sistema radicular bueno el sistema radicular corresponde a la raíz mientras que el sistema del vástago corresponde al tallo y las hojas ¿ya? escriba las funciones de las hojas bueno en este caso las funciones de las hojas pues es la respiración ¿no? también diríamos que sería la transpiración ¿no? el botar el oxígeno y el vapor de agua y la fotosíntesis que sería la principal función de la hoja a ver relacionamos vaina dilatación del pesiolo pesiolo no sostiene el limbo y limbo parte ensanchada de la hoja entonces sería 2, 1, 3 vamos por la 3 a ver coloque verdadero o falso según corresponda todos los tallos tienen geotropismo positivo si todos los tallos ningún tallo pues crece hacia dentro de la tierra todos carecen en busca de la luz verdadero las austorios son raíces parásitas si son raíces que a veces crecen encima de otras plantas por ejemplo son raíces parásitas verdadero los tallos herbáceos son rígidos y duros falso los tallos herbáceos son frágiles de hierbas pues entonces acá sería verdad verdad falsa escriba las características de la raíz muy bien las características de la raíz ¿cuál es? geotropismo positivo o sea crece enterrándose en la tierra fototropismo negativo crece escapándose de la luz hidrotopismo positivo crece en búsqueda de la luz ¿no? que serían algunas de las principales características de lo que viene a ser la raíz eso está justamente acá en la pregunta 14 ¿no? escriba las características de la raíz entonces acá ya nos hemos saltado a la 14 no te olvides geotropismo positivo fototropismo negativo hidrotropismo positivo ¿ya? ahora nos pasamos a la 6 no es un verticilo floral el cáliz son los sépalos el gineseo el aparato reproductor femenino androceo sí primer verticilo la corola segundo verticilo androceo tercer verticilo gineseo cuarto verticilo el que no es un verticilo floral es el receptáculo floral ¿no? que es la parte dilatada del pendúnculo floral ya entonces alternativa D en la 6 la polinización es bueno pues es el paso del polen de los estambres hacia el pistilo ¿no? para que se produzca la fecundación entonces el paso de polen de estambres al pistilo ¿cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos de la germinación? bueno intrínsecos es pues el buen estado del embrión ¿no? un embrión maduro y bien constituido y los extrínsecos bueno serían los factores externos ¿no? como por ejemplo una temperatura adecuada la humedad un suelo adecuado etcétera entonces los factores intrínsecos de la germinación es el buen estado o el embrión maduro ¿no? y los extrínsecos pues temperatura adecuada humedad ¿no? suelo apropiado etcétera 16 conjunto de pétalos se llama corola alternativa D no forma parte del androseo a ver filamento conectivo teca saco polínico todos son parte del androseo excepto placenta alternativa C muy bien de esta forma hemos concluido con nuestra práctica del día de hoy y con nuestra clase el día de hoy espero que prestes atención al video y bueno pues cumplas con las tareas que ya sabes es hacer un resumen y aparte de hacer el resumen también recuerda que tienes que desarrollar la autoevaluación bueno hemos finalizado me despido de ustedes hasta la tarde en nuestro apoyo académico de la tarde y y y y y Gracias.